En virtud a una orden de investigar verbal emanada de la Fiscalía Local de Puerto Natales por los delitos de robo a vehículo motorizado ocurrido el 5 de enero en Punta Arenas y en Puerto Natales, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad efectuaron diversas diligencias investigativas y de análisis criminal y junto a profesionales peritos del Laboratorio de Criminalística Regional realizaron el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso. Al respecto, el subperfecto Claudio Cárcamo, jefe de la Vicrim Puerto Natales, señaló Gracias al trabajo investigativo y de análisis criminal desarrollado por los detectives de esta brigada, se logró establecer la correlación en ambos delitos investigados. De acuerdo al empadronamiento, análisis de cámaras de vigilancia y levantamiento de evidencia, se pudo posicionar al imputado en la perpetración de los ilícitos y establecer fehacientemente su participación en los mismos. Todos los antecedentes antes indicados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Puerto Natales y este lunes el sujeto de nacionalidad chilena de 23 años de edad fue formalizado, quedando en prisión preventiva con un plazo de investigación de 90 días.